A las 2.21 más información desde Antioquia. En Medellín se adelanta una campaña en los colegios para combatir el cáncer de piel en niños y jóvenes. Según los expertos, esta enfermedad se desarrolla en gran parte durante los primeros años de vida. Sebastián Palacio con los detalles. Sebastián. Andrés Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a esta hora. Mire, se trata de un grupo de profesionales de la salud. Ellos recorren las principales instituciones educativas de la ciudad de Medellín. Con un objetivo claro. Y es llevar un mensaje de la importancia de cuidarnos de los rayos ultravioletas. Por ejemplo, entregan estas piezas para que los niños tengan muy claro cómo realizarse el autoexamen. ¿Sabía usted que el cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en el mundo? Superando el de seno, cuello uterino y próstata. Pues el incremento cada vez es mayor. Por esta razón, la Asociación Colombiana de Dermatología llegó al origen para evitarlo. A los adultos nos da cáncer por la exposición solar que tenemos en los primeros 20 años de vida, que es cuando necesitamos que ellos se protejan del sol. Con actividades como estas, buscan generar conciencia a nuestros niños para que a la hora de tomar el sol utilicen estos elementos. Me toque proteger de los rayos ultravioletas con todos los dispositivos como sombrero, sombrilla, ropa de manga larga, sudadera y protector solar. Cuando uno sale debe echarse protector solar para no quemarse de los rayos del sol. Y ojo a los mitos y las campañas publicitarias. Según la dermatóloga Amparo Ochoa, un antisolar con más de 30% de factor de protección solar, sí cumple la función. La gente cree que se aplica un antisolar cuando va a jugar el partido de fútbol o cuando va a la piscina. ¿Sí? No, yo sí me aplico, doctor, cuando voy a la finca. La radiación está en el ambiente desde que tú abres los ojos y hay luz. Entonces hay que enseñarles eso y hay que enseñarles el efecto acumulativo de la radiación. Según el Instituto Nacional de Cancerología, en Colombia se reportaron 1.500 nuevos casos de cáncer de piel en un año. Ya sabe, la solución está en su autocuidado. Pues las recomendaciones son las siguientes. Evitar exponerse al sol, también utilizar la sombrilla, también un sombrero, una gorra. Y dicen finalmente las autoridades médicas, fundamental el antisolar. Información a esta hora desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.